Pues mira, sonó un teléfono fino. Los quítenme. Y lo cogió una niña, ¿no? Lo cogió una niña y dice Hola, ¿sí? ¿Quién es? Y dice, hola, guapa. Soy papá. ¿Está mamá cerca del teléfono? No. Mamá está arriba. En la cama. Con tío Paco. Con el tío Paco. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, amor mío? Si tú no tienes ningún tío que se llame Paco. Sí, tengo. Está en la cama con mamá. Me dijo que no lo moleste por un rato. Que no lo moleste. El otro ahí dice Me cago la mamá. ¿Qué estás diciendo? Mira, 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 cariño. Quiero que haga esto, ¿eh? Deja el teléfono en la mesa. Sube corriendo Para la habitación de mamá. Golpea en la puerta Y le grita Que el coche de papá Está entrando en el garaje de casa. Vale, vale, papá. Espera un momento. Subió arriba. Vio en la puerta. Que viene, que viene, Que viene ya el coche de papá. El coche de papá. Y salió para abajo la niña otra vez. Y con el teléfono otra vez. Ya el ha hecho, papá. Y dice ¿Y qué ha pasado, hija? ¿Qué ha pasado? Y dice Mamá se ha puesto nerviosa Y ha salió de la cama desnuda Y cogiendo por el cuarto Gritando Y ha topezado con la alfombra Y se ha dado un golpe en la cabeza Con la mesita de noche Y está en el suelo tirada Y no se mueve, no se mueve Y el otro Mierda Mierda Me cago en la más Y dice ¿Y qué le ha pasado al tío Paco? Y dice Salió de la cama Desnudo también Y estaba también asustado Y se ha tirado por la ventana A la piscina Pero como tú la vaciaste Ayer para pintarla Ha pegado un cabezazo con el fondo Y está en la piscina Y no se mueve Y dice ¿Piscina? Y dice Nosotros no tenemos piscina Tú eres mi hija María Y dice No Yo me llamo Docío Te he equivocado La que había diado ¡Qué drama, por Dios! ¡Qué tragedia!